Hace 7 años, yo hace 20 peguele años, habíamos un parche donde parchábamos metaleros, punkeros y demás y había una referencia de que nosotros hacíamos rock and roll y los parceros música extrema y respetábamos a un man argentino llamado Ricardo Espinosa y con él crecimos a punta de flema, monorrea, vino y rock and roll Estas son los amigos que ya no están, gracias, Ricky no murió, vamos a temblar, vamos a temblar desde el ritmo Hola Un hurla de baño los mis amigos, no me todo está en mi corazón ¡Aquí está en el lugar de un chido! ¡No me haces por el niño! ¡Arriba, bueno, diga! El recuerdo siempre está Aunque no lo crea, aunque no lo crea En mi mente siempre está Aunque no lo crea, aunque no lo crea La paz y la vida no está El recuerdo siempre está Aunque no lo crea, aunque no lo crea En mi mente siempre está Aunque no lo crea, aunque no lo crea ¡Aquí está en el lugar de un chido! ¡Aquí está en el lugar de un chido! ¿Quién sabe más a mis amigos? Lo que solo está en mi corazón ¿No querás esperar atrás conmigo? ¿Por qué haces el suelo y no volverás? En mi cuerpo siempre está Aunque no lo crea En mi mente siempre está Aunque no lo crea 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 No ha pasado para mí, no soy bueno Yo ya lo tengo Aquí el texto es pobre, la venida de España No va a pasar una cara de chifas Ya no me agotaría 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 Uno, dos, fuente Ya no me agotaría No me agotaría No me agotaría No me agotaría Y no los alegados, hijo de puta Muchísimas gracias Por haber sido parte de esta mierda Los ayudo en el alma Un aplauso para Wilfran en la batería Por favor Por favor Aquí en el bajo En las cuatro cuerdas Un aplauso para Diego Por favor Y este narcisista autodestructivo Que les está hablando Cosmonauta Fue un placer tocar ante ustedes Muchísimas gracias Los Elegados Los Elegados